Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahí donde encuentres visualizando esta nueva cápsula o píldora formativa. En esta ocasión trataré de definir las 4 P's de tu negocio. Antes que nos hablas, soy Alejandro Pérez, fundador de Vendo por Inmobiliarias, un gran apasionado inmobiliario y me siento orgulloso de ser realtor a nivel internacional. Aún así, para quien no me conozca, aquí tiene un pequeño resumen de mis conocimientos y actitudes y para los que me conozcan ya pasamos directamente a define las 4 P's de tu negocio. La mercadotecnia se originó con la aplicación de las 4 P's, producto, promoción, plaza y precio. A pesar de los constantes adelantos de la actualidad, siempre es recomendable volver a los orígenes o las raíces de las disciplinas para entenderlas mejor y conseguir un análisis más profundo. Por lo tanto, es muy recomendable que cuando tengas la disposición de iniciar un negocio o lanzar al mercado un nuevo producto o servicio, recurras al análisis de las clásicas 4 P's, con tal de esquematizar un plan de marketing lo más óptimo posible. Recuerda que con producto nos referimos a cualquier bien, servicio, idea, persona, lugar, organización o institución que se ofrezca en un mercado para su adquisición, uso o consumo y que satisfaga una necesidad. Por otra parte, el precio. Es el valor de intercambio del producto, determinado por la utilidad o la satisfacción derivada de la compra y el uso o el consumo del producto. La plaza es el equivalente a la distribución y la constituyen los intermediarios a través de los cuales su producto llegará a los consumidores o lugar. Por último, la promoción es la definición de los medios para comunicarte con los intermediarios en la distribución de tus productos, así como también con sus consumidores actuales y potenciales. Como verás, estos cuatro elementos son muy importantes para el marketing de tu negocio, por lo tanto, es imprescindible definirlos de manera precisa. Aquí te ayudaremos a lograrlo respondiendo a 10 preguntas. Primero, producto. ¿Qué artículo o servicio estás vendiendo? Si no sabes qué servicio o artículo estás vendiendo, ya empezamos mal. Segundo, plaza. ¿Cómo y dónde traeré mi producto para mis clientes? ¿Dónde está mi producto? ¿Dónde produciré mi producto o servicio? ¿Dónde le ofrecerás tu servicio? ¿Qué canal de distribución usarás? Tercero, precio. Incluyendo mis costos incurridos con la idea del negocio hasta la entrega, ¿cuánto cobraré por mi producto o servicio? ¿Cuál será el costo de distribución y el de almacenaje? Cuarto, promoción. ¿Cómo crearé conciencia e interés en mi producto? ¿Haré publicidad? ¿Cuál es mi presupuesto? ¿Haré relaciones públicas? ¿Haré un catálogo? ¿Haré publicidad directa? ¿Tendré un website o un blog? Y recuerda que para establecer los objetivos de tu negocio y de tu marketing, debes definir las 4 P, producto, precio, plaza y promoción. Responde a estas 10 preguntas planteadas y desarrollalas con éxito. Ha sido presentado por Vendopor Inmobiliarias, los cuales estamos a vuestra disposición en el teléfono 607-338-337 de lunes a viernes de 9 a 8 y media. Más de 57 horas a su disposición y las 24 horas en nuestra web vendopor.com. Muchas gracias por vuestro tiempo, el cual espero haber disfrutado. Quedamos a vuestra disposición para lo que precisen, tanto en las otras redes sociales que tenemos, como en mi correo electrónico directo, como en mi página web vendopor.com. ¡Hasta pronto!